¡Buenas! Están con ustedes Daniel Alejandro y Samuel David. Sean todos bienvenidos a Filosnid, el universo de la filosofía. Iniciamos con esta frase de Platón. El comienzo es la parte más difícil de toda tarea. Titular, filósofos destacan la naturaleza de la filosofía. En este momento se desarrolla un simposio filosófico. Y su primera entrega es el surgimiento de la filosofía. Allí algunos filósofos dicen que la filosofía es ciencia. Sin embargo, otros afirman lo contrario. Para los oponentes, la filosofía no es ciencia, sino una disciplina. Mientras, los defensores sugieren que la filosofía sí es ciencia. Los tres elementos científicos son El objeto de estudio, el método y las categorías. Y ellos hacen que la filosofía sea observable, objetiva, procedimental, metódica, explicativa, comunicable. Y además es racional, experimentable, legal, verificable. Se argumentó que la filosofía nace naturalmente. Y elabora una visión natural, universal, sobre las cosas. Se dijo que, por su extensión, la filosofía es universal, y no particular ni general. Que por su profundidad, no es de primer grado, sino de segundo. Y que, por su función, es teórica o formal, y no práctica o fáctica. Agregaron que Karl Marx aleja a la filosofía de la especulación. Por tanto, la filosofía se centra en las cosas físicas y En las leyes generales de contradicción, de negación de negación y De los cambios recíprocos entre cantidad y cualidad. Insistieron que la filosofía se caracteriza por la certeza. La sabiduría plena, el análisis, la totalidad, la profundidad. Ningún filósofo pudo negar que la filosofía usa la lógica. La crítica, la síntesis, la deducción, la inducción. A la filosofía se le igualó con la metafísica. Pero se aclaró que metafísica significa más allá de lo físico. Algunos filósofos llegaron a definir a la filosofía. Para Platón, es saber racional reflexivo adquirido mediante el método dialéctico. Y añadió que es el uso del saber para ventaja del hombre. En palabras de Tomás de Aquino, la filosofía es El conocimiento de las cosas por sus razones últimas adquirido con la luz natural. Según Thomas Hobbes, es por un lado un conocimiento causal y por el otro La utilización de dicho conocimiento en beneficio de la humanidad. De acuerdo con René Descartes, es el estudio de la sabiduría. En voz de Immanuel Kant, es la ciencia de la relación de todo conocimiento. Al fin esencial de la raza humana, y ese fin es la felicidad universal. Asimismo, se aceptó que la filosofía es Sabiduría obtenida a través de la luz de la razón. Es búsqueda del origen y fundamento de lo existente. Es reflexión racional que busca las leyes generales de las cosas naturales. Es autoreflexión humana para tener Una visión global del humano, de los principios y lo natural. Por igual, filosofía es razonamiento del espíritu acerca de sus hechos. Vistos bajo la luz de lo práctico y lo teórico. No se vayan. Seguimos tras la pausa. Gracias por mantener la sintonía. Seguimos con las informaciones. En el simposio también se habló del nacimiento de la filosofía. Resaltando sus características naturales, aspecto histórico y origen etimológico. Los filósofos enumeraron cinco características naturales de la filosofía. Y ellas son. Se admira de todo cuando existen. Cuestiona incluso el orden social al responder el qué, por qué, cómo y para qué. Critica el mito, la magia, la tradición oral y la religión. Se basa en la razón, siendo lo más distintivo de la filosofía. Y por último, busca la verdad. En lo histórico, se subrayó que la filosofía nace en la época antigua. Específicamente alrededor de los siglos 7 y 6 de nuestra era. Así proclamaron que ya existía el sistema esclavista. El cual se fortaleció con la urbe o ciudad. Con la milicia, las leyes y la religión. Los filósofos dijeron que los amos eran la clase dominante y... Y sustentaban su poder en dioses o divinidades. Esto degeneró en teocracia o gobierno de los dioses. En fin, la filosofía nace en la ciudad de Mileto, región Jonia, Grecia. Allí, Tales, el primer filósofo, la respuesta racional. Motivo por el cual se le considera ser padre de la filosofía. Cuyos seguidores son Anaximandro y Anaximenes. Así se pasa o transita del mito al logos o razón. Por ser la primera ciencia, la filosofía fue madre de todas las ciencias. Y es la despertadora y la única capaz de desentrañar la realidad circundante. Se aseguró que filosofía viene del griego y etimológicamente es amor a la sabiduría. Se concluyó que para Pitágoras, el filósofo es el amigo o amante de la sabiduría. Hemos llegado al final de esta edición. Pueden contactarnos al correo dominicanos.msn.com Suscribirse a nuestro canal de YouTube Filox News. Seguirnos en nuestra página de Facebook. Somos amantes de la filosofía. Y en Twitter como arroba domingoarodric1. Y en Instagram como dominusdard. Estuvieron con ustedes Samuel David y Daniel Alejandro. Este fue su noticiero filosófico. Filox News, el universo de la filosofía. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.